El de la tarde El de la tarde La tarde El otro día lo vimos cuando íbamos bajando a comprar Pero yo hablé con él ahora ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es eso siempre? Nada, carro bueno, dónde estoy Me pica el todillo Empieza por acá también para que vean cuál es cabancha de verdad Cabancha Cabancha ¿Qué haces? No, 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 ya Pide, weón, pide, pide Ahora sí ¿Estás grabando? Ya, weón Me puse nervioso, weón Hola, soy el Ignacio, está de lado Juan Estamos canado y frío ¿Estás grabando? No, weón, que me dio miedo, weón Habla tú primero, me da como vergüenza Hola, soy el Ignacio y está No, no Hola, soy el Arena, aquí estamos con Ignacio Y esta es una nueva sección del canal llamada Piruetas en Flat Donde ustedes dejarán en comentarios el truco que quieren que saquemos nosotros ¡Arre, youtuber! ¡Pum, una punta a la cara! Bueno, niños, este fue el video de la semana Gracias por los comentarios, espero les haya gustado Si quieren más trucos para la próxima semana Dejenlo aquí abajo en los comentarios Bueno, estoy en nuestro Instra 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 Instra